Voy a cantar unos versos pa' recordar a un valiente A Juanito Huerta Trejo le apodaban el teniente Siempre jalaba parejo, él siempre llegó de frente Su carrera comenzó al servicio del gobierno El comandante Toledo siempre fue su subalterno Peleó con la veintitrés, angelitos del infierno Al poco tiempo ingresó a las filas de Pedrito Llevaba por compañero al famoso Romerito Pero un día se lo mataron, su destino estaba escrito Su padrino y el tío Sam le dictaron su sentencia Dijeron que en este mundo ya estorbaba su presencia Pero cuando lo encontraban, siempre le tenían vergüenza Ese 22 de junio el señor venía volando Él sabía que su familia ya lo estaban esperando Pero falló ese motor, después lo estaban velando Volaba desde Obregón, con sus amigos del alma Dice el teniente al creador, mi muerte espero con calma Pero salva a mi patrón, a mi amigo el güero Palma Siempre viajaba por aire, pues por tierra no podía Porque querían recibirlo, el teniente ya sabía Y en un estuche dorado, llegó a Jalisco ese día Ya murió el teniente Lucas, descansarán un ratito Los que deseaban su muerte, se quedaron con el hipo Y él siempre se cobijó, con un zarape azulito